hola en este vídeo te voy a enseñar cómo coser tablones de forma fácil yo aquí ya tengo marcados los dos tablones que le voy a poner a mi falda miden 15 centímetros cada una hay otro vídeo en donde muestro cómo se marcan y te lo voy a dejar en la descripción en que voy a agarrar cada una de mis marcas y las voy a juntar es como si doblar el tablón a la mitad y la marca donde empieza y la marca donde termina tienen que estar a la misma altura ahora lo que voy a hacer es coser solamente tres centímetros de donde empieza mi falda hacia abajo solamente tres centímetros puedo coser más de tres centímetros sí pero eso va a hacer que tu tablón se abra más abajo eso es con totalmente al gusto pero yo les recomiendo tres centímetros la bolsita la voy a aplastar y pueden ver cómo aquí se forman nuestro primer tablón invertido para la otra parte voy a hacer exactamente lo mismo voy a tomar cada una de las marcas de mi tablón lo dobló a la mitad veo que ambas me coincidan ahí le estoy poniendo un alfiler y le voy a coser ahí igual tres centímetros ahorita se me olvidó coser el otro tablón pero les voy a enseñar aquí vamos a abrir la bolsita la aplastamos y es lo que se me olvidó hacer en el otro hay que coserla es esa partecita del tablón hay que coserla en recto así es como queda al final nuestro tablón ya totalmente cosido ahorita voy a hacer lo mismo con el tablón que se me olvidó se me olvidó coserlo ahorita ay disculpen el ruido es que como saben estamos en cuarentena y todo el mundo está poniendo música aquí alrededor ok y así queda lista nuestra falda con nuestros dos tablones invertidos en caso de que no les haya quedado claro yo lo voy a repetir para la parte de atrás es exactamente lo mismo ya nada más tienen que ir viendo lo que estoy haciendo el ancho del tablón yo lo marqué en 15 centímetros pero se puede marcan yo si gustan y va a crear un tablón más grande con más vuelo el número de tablones también se puede modificar lo pueden poner más tablones solamente necesitan un pedazo de tela más grande bien ya tenemos lista nuestra parte de atrás no es cierto no sé hacer todavía la bolsita si tuviera una tela más grande podría meter más tablones ahora voy a coser los laterales de nuestra falda ya para irla formando para los que nos han estado siguiendo desde que empezamos esta serie de vídeos estamos explicando cómo hacer una falda de tablones pero en cada vídeo les enseño una técnica diferente ya vimos cómo poner cierre cómo se traza cómo se corta y ahorita esta es la penúltima parte es cómo se cosen los tablones los invito a que nos den like a nuestra página clases de costura en monterrey para que les puedan llegar nuestros vídeos gratuitos y como pueden ver aquí está nuestra falda de tablones saludos